Hay tierra de mi alma Tan dentro, tan viva, tan fuerte y querida Que yo te quiero recordar, cantando la vida Ole, ole, yola, ole, yola y a Salama Ole, ole, yola, ole, yola y a Salama Ole, ole, yola, ole, yola y a Salama Ole, ole, yola, ole, y a Salama El duro ni a la, ole, yola y a Salama El duro ni a la, ole, yola y a Salama La fe, la fe, la fe El duro ni a Salama Sebe que un conquistado solo con él un conquistado Salma ¡Sala! Nos vemos en el próximo video Salma ¡Sala! Salma ¡Sala! Nos vemos en el próximo video ¡Sala! ¡Sala! Nos vemos en el próximo video ¡Sala! Nos vemos en el próximo! Gracias a la vida que me ha dejado libre Para saber elegir el camino y poder amarte Gracias a la vida